Pero todos, ¿eh? Pero todos Ganaron Lamps Y por delante Sentinela en posición Se acabó Van tres Hostia, me tiran temarios ¿Quieres que asome contigo o no? No sé, a ver si saltan Me vieron Cerré un poco Me matan de hookah Me abrí demasiado Uno larga Uno larga Salta al otro Salto ya Más balas Spike soltada en B Queda un enemigo ¿Tenía estar en el bot? Larga, tocado Bueno Estoy poniéndole la torreta Pero En plan sorpresa Para que salten y Gente hookah Yo creo que va a ser Raze Sí, es Raze Torreta caput Ha saltado uno, ¿puede ser? El Cypherino ha saltado ¿Dónde estaba, Reina? Tengo las pique Cuidado que se te va al muro Hostia, en larga En la esquinita ¡Está aquí en hookah! Claro, es lógico ¿Pero no me habéis dicho que estaba en garden? No, nadie ha dicho eso ¿Has dicho garden? Bueno A mí me ha parecido oír Está en garden Granada en posición ¡Corre! La ulti allí Pero no sé si será verdad Se la rompo, se la rompo, se la rompo Corta, tío Es que Si puedo El Cypher estaba aquí Nuestra reina no la puede romper Yo tengo que quedarme, ya sabes Puedo resear la adonis, me cubre Hay one way ahí ¿Cuánto te queda? Otro más Vuelve, bot Se va el one way ¿Quieres heal? Un segundo ¿Van a querer entrar o no entonces? No, aquí no han entrado Aguanta, dones Cero Pues he quitado la torreta Respiro yo Igual entran por larga, no creo Bueno, cinco para tres Tengo un muro todavía de viper, eh Avisadme si la torreta hacía algo Ah, no, que la has quitado Coge en orbe de larga Vale Quedan 30 segundos Solo holdeo aquí Granada desplegada Spike colocada Aguanta, aguanta, aguanta Comerá tu ulti Entra Mi ulti Dentro del tubo Dentro del tubo Uno hooka con mocha Ah, le he matado Joder No me he enterado Avisar del plant Y a 0 Dos mal, dos mal Tres, tres lamps Tres Tres lamps Me voy a ir, eh Ojo el kebab, eh Joder Uno lamps, creo Lamps, lamps Las van Vale Le voy a poner torreta encima del tanque, ¿vale? En cinco segundos Cúbreme temarios La spike está ahí, ¿no, Homer? Así que Sí Voy a ir a baños Ha salido, ha salido Vale, ha salido, ha salido Ha vuelto a entrar Bueno Vale Casi en BP torreta, tío Soy la hostia O sea, has cambiado la mirilla, eh Torreta caída Uno larga Vale Pero tengo el bot también, eh Si no me lo destruye, sé cuándo entra Lo tengo en garden Me tiran Es lasaje Me tira la raze Granada también Backside Y rumba El cypherino me humea Es todo en larga, eh Sí, aquí Vale, cypher Queda un enemigo Está plantada No ha plantado esa tía ahí sola No la he oído No la he oído que plantaba, eh Si no El de fusar vosotros No tiene nada de sentido esto, tío No le he escuchado que plantaba Si no hubiera activado el temario antes Vale, vale Menos para baños Menos para baños Tira en granada, cuidado Tira un poco de presión en corta, ¿no? Vale, pero Sí, y yo en hookah La torreta está aquí Fuera torreta Torreta desplegada Yo la juego desde corta, eh Que tengo la torreta por si bien por detrás No sé si hay alguien ahí, eh Tiro granada a lamps Ganar lamps, por Dios Sigue la reina Ay, mierda, estoy recargando Queda un enemigo Buena Gb Le piqueamos todo Vale, ya está Tengo el ángulo Que salte Buena En lamps las hace Voy con estos ahí, eh Tengo que estar aquí a la derecha Tienen que estar en A, ¿no? ¿O qué? No sé, voy a farmear el orden Ganar lamps, chicos Dale, dale, entrad Muerto Muerto La que él ya está aquí, eh La que él ya está aquí Está cerca, eh Pero detrás del muro la killo Cuidado, cuidado, castigo ahí Para que nos puse Uno por detrás One behind, reina Voy a activarte, marios, ahora, eh Vale, estoy viendo otro lado Un enemigo Está ahí detrás, está ahí detrás Ven a frag el rock Para lamps Lamp lamps Impecable Es que no se va a CT, tío Está todo cagada, tío Se ha ido a lamps Tiramos cosas en lamps Y está en CT Para llevarse en la kill nada más, ¿sabes? Es que no Vale, como no Vengas, me abro Un día son más larga Suelto la spike Lo sabía Me mató al de larga La reina, ¿no? Madre mía La reina Tiene menos reflejos Ah, vale, claro La has visto Yo voy a tirar la rumba Pase de tío Granada en posición Bueno, homer, estás un poco mal, ¿eh? No te puedo demor Ya Vente, vente, pa Ya no me lo he visto Granada, después Granada desplegada Rayos, torreta caída Doc, tiene temarios en la bomba No piquéis Yo tengo banana Ya, pero yo estoy muerto Si os ves Tan pato Tengo grabado también No asomes tú La has roto, la has roto Tenemos que asomar Vale, tiene piña Vale, queda el de fusa No está, foma Ya no le fusa nada Bueno, vale Que guardia La reina, ney La spike, homer, homer Que luego dirás Que tal y ve igual Si no Dármelo, dármelo Pongo pantalla Hasta que tiro cosas Dejo la torreta aquí atrás, ¿vale? El cable está aquí Cuando le llegáis, ¿eh? No pillo cable Meto, meto, yo muro Juka, Juka, Juka Granada desplegada Muerta, juka Vale, planto Falta el sniper Pero se fue para atrás Detrás, detrás La torreta ha disparado Y muere Envipi torreta Torreta envipi